Os doy la bienvenida a todos, gracias por conectaros otra vez a este proyecto que es ResiCirugía y os dejo con la doctora Rosé Farré, que es cirujana en la Fundación Altaya y que hoy es la moderadora de la sesión. Adelante, Rosé. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que estáis aquí conectados y sobre todo a los ponentes. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, el prehabilitar, el optimizar, el ERAS, es posible en urgencias, mejorarían nuestros resultados. Esto va a ir a cargo del ponente principal, que es el doctor Aitor Landaluce, adjunto de cirugía general del Hospital Murmuriz de Vizcaya y también de la mano del experto de nuestra AEC, del Servicio de Cirugía del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. También con la representante de la sección de la AEC, Bacarne Ugarte, del Hospital Universitario Galdácao de Vizcaya. Y sobre todo, parte de los más importantes, los residentes, Javier González del Hospital Regional Universitario de Málaga y Beatriz Pascuas del Hospital Infantilena de Huelva, que serán encargados, junto conmigo misma, de moderar esta sesión tan interesante. Así, sin más, pues quizás podríamos empezar. Carlos, si te parece, lanzamos alguna de las preguntas para empezar la sesión. Así es, os lanzo a todos una serie de preguntas que ya podéis empezar a responder. Esto nos permitirá un poco ubicarnos en qué contexto estamos hablando. Aquí tenéis los resultados, a ver qué te parece. Sí, que sí que conocemos, la audiencia conoce qué es el ERAS. Por lo tanto, ya empezamos algo bien. Si lo aplicamos en la cirugía programada, pues sí. Como hemos dicho, quizás lo tenemos bastante más por la mano, un 83%. Si aplicamos el ERAS en los pacientes que operamos en la urgencia o que asistimos, pues ahí ya está el problema. Esto quizás la sesión de hoy nos va a ayudar a ver cómo lo enfocamos, porque el 62% dice que no, no se aplica. Entonces, hoy Aitor tiene mucho que decir y luego con los comentarios. ¿En tu hospital existe un protocolo ERAS para pacientes de cirugía de urgencias? Pues 90% de la audiencia no, por lo que va a ser muy interesante discutirlo. ¿Y consideras que tiene utilidad aplicar el ERAS en urgencias? Pues el 79% piensan que sí, pero hay un 14% que piensan que, bueno, pues no hay tiempo. Esto debemos de ser rápidos en urgencias. Entonces, en fin, a ver qué decidimos hoy, cómo lo tratamos. Aitor, cuando quieras, la pantalla es tuya. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias al doctor Carlos Gómez por haberme dejado o haberme permitido nuevamente participar en Juegos de Resi. La verdad que es una experiencia muy interesante. Hoy, además, tenemos la suerte de estar con dos ponentes que están implicados en intentar implementar el ERAS en la urgencia, que son tanto la doctora Hogarte como el doctor Ramírez, que como todos sabéis es el presidente del ERAS y es un pionero en aplicar ERAS en cirugía programada y con una visión siempre mucho de futuro, lo cual es de agradecer. Vamos a ver. Os voy a comentar un poquito la charla cómo va a ir. En un principio, yo voy a dar una charla de los conceptos básicos de lo que se podría aplicar o no en la urgencia con ERAS. Y luego la idea es que tanto Javier como Beatriz hablen de un caso clínico, contando lo que hacen ellos en el hospital, qué es lo que aplican o no, de cara a debatir sobre ello e intentar ver qué podemos mejorar o si se pueden aplicar cosas nuevas de cara a que nuestros pacientes de la urgencia tengan mejores resultados. Bueno, esto ya lo sabemos todos en la encuesta salido. El ERAS en la cirugía electiva está demostrado, sobre todo en cirugía colorectal. He elegido este estudio por dos cosas. Una porque es un estudio nacional multicéntrico en el cual participamos diversos hospitales nacionales, en el cual se demostró que es posible hacer ERAS en nuestro medio con mejores resultados. Y además porque el hecho de empezar con un estudio multicéntrico donde permitas que entren todo tipo de hospitales, a mí me parece que da una visión mucho más global y mucho más exacta de lo que pasa en la realidad. Que eso es lo que luego ha pasado, sobre todo ahora con la pandemia. El ejemplo más importante es el grupo COVID con el COVID-SURG y el COVID-SURG-WIC, donde hemos participado todos los hospitales que teníamos interés y la verdad que los resultados han sido espectaculares. Bueno, ¿y qué pasa en la urgencia? Pues bueno, este es uno de los diversos estudios y múltiples que han hecho una valoración de los diversos estudios que se habían hecho sobre la ERAS en la urgencia. Lo que dicen es que es posible y que genera mejores resultados, pero que hay que adaptarlos a este grupo de pacientes que es diferente y que a lo mejor deberíamos de cambiar los ítems que tenemos que aplicar a los pacientes. ¿Por qué? Pues porque en la urgencia nos encontramos muchas veces con pacientes añosos o con grandes morbilidades, con deterioro cognitivo, con fragilidad. Todo eso conlleva nuevamente que el debut tardío, el debut de la enfermedad sea tardío. Encima, muchos están institucionalizados, lo cual supone que la variación del dolor y cómo se afronta ese problema sea diferente y luego muchas veces tiene una clínica insidiosa. ¿Qué es lo que provoca al final? Que el diagnóstico, al ser tan tardío, aumente la morbimortalidad. Y la otra característica de los pacientes en la urgencia es que son cirugías no demorables, es decir, que hay que hacerlas, o en ese momento o a lo largo de ese día, lo cual no nos permite mejorar los ítems que mejoramos en la cirugía programada, que son la anemia, las comorbilidades, la ansiedad, el cese del hábito tabáquico, la desnutrición, la incentivación respiratoria y un factor que se ha visto que está muy relacionado con un aumento muy importante de la morbimortalidad que es la sarcopenia. Entonces, ¿cuáles son las medidas que podríamos hacer para que estos resultados mejoren? Pues como veis, todo es precoz, es decir, deberíamos intentar un diagnóstico precoz, una antibioterapia precoz, una reposición hidroactrolítica precoz e intentar detectar de forma precoz los pacientes susceptibles a que podrían sufrir un delirio. Si después de todo esto volveríamos a hacer la encuesta a los que han contestado, probablemente muchas de estas cosas se hacen, con lo cual algo estamos haciendo de ir a ser en la urgencia. ¿Qué pasa con el diagnóstico? Es lo que hemos hablado antes. Al ser pacientes deteriorados con fragilidad, la clínica no suele ser típica, es larvada. Los cuadrámetros de laboratorio se alteran muy tardíamente. El único que en un principio se ha demostrado que podría tener un poco de validez es el lactato como un predictor de sepsis. Y luego hay una serie de cosas que podrían ayudarnos al diagnóstico precoz. Uno es el Point of Care, Ultrasound, lo que ahora se conoce como EPICUS, que es la exploración a pie de cama, y el TAC, Código de Urgencias. Que esto lo han desarrollado el Sistema Nacional de Salud e Inglés, dentro de un estudio auditado de la parotomía de urgencia, que es el NELA, y que ellos han visto que han desarrollado un sistema de tal forma que lo que hacen es lo mismo que hemos dicho nosotros, una detección precoz. Como su sistema de salud es un sistema de salud diferente al nuestro, lo que hacen es intentar que, cuando haya una mínima duda, un adjunto responsable de cirugía vea al paciente y que el escáner lo haga un adjunto o un consultant, que ellos llaman, de tal forma que se comprometa a hacerlo dentro de la primera hora y que el resultado esté dentro de las tres primeras horas, porque ellos sí que han visto que aumentaba muchísimo la morbid mortalidad en sus pacientes que eran sometidos a la parotomía de urgencias. Vale, entonces, si me permitís, vamos a ver un poco si el POCUS podría ayudar o no en el diagnóstico precoz. Esta es una señora de 76 años con diabetes mellitus, con una hipertensión que viene por un bulto supraumbilical, que veis que no se ve muy claro, y que ella no sabe cuánto tiempo lleva. Hacemos una ecografía a pie de cama y lo que vemos es cómo hay un asa intestino atrapada en el saco. ¿Qué es lo que hacemos? Eso nos permite hacer una cirugía urgente rápida, en 30 a 45 minutos va al quirófano y evitamos la resección intestinal y es dado de alta al cuarto día posoperatorio. El segundo caso es un señor, un obeso de 48 años, que dice que tiene un dolor de 15 días de evolución, tiene una tumoración dura periumbilical, que dice que la nota más, que le duele más a raíz de pegarse un golpe con un rotabator cuando estaba arando el campo, y entonces le hacemos una ecografía, como la que veis ahí, y lo que vemos es que hay epiplón dentro del saco y que no hay contenido intestinal. Esto nos permitió, nosotros soltemos un quirófano de urgencias, nos permitió, teniendo como teníamos tres pacientes para operar, que uno era una hernia crural estrangulada, perforada en el saco, una colecistitis enfisematosa, y este señor nos permitió demorarlo y ponerlo el último, de tal forma que tenemos bastante seguridad que no haya un asa intestino sufriendo y que la cirugía no obliga a una resección. Este es otro ejemplo que, cómo hacemos el estadiaje de una apendicitis para saber si tiene líquido libre o no, lo que hacemos es una exploración de los diferentes cuadrantes, lo que hacemos es ir al espacio de Morrison para ver si hay líquido en el Morrison, veis que no hay líquido, luego vamos al espacio de Kohler, donde tampoco hay líquido, y luego vamos al espacio suprapúbico, donde también miramos si hay líquido o no, y ya finalmente lo que hacemos es analizar la fosilíaca derecha para ver si hay una apendicitis o no, y para ver si hay líquido o no. ¿Qué nos permite eso? Nos permite priorizar los que veamos que tengan líquido libre, de tal forma que sospechemos que tengan una peritonitis difusa o una peritonitis localizada. Y por último, esto es un paciente que vino por un dolor costal de dos días de evolución, que en la ecografía que le hicimos vimos que tenía una vesícula debajo del arco costal, veis ahí la ecografía, que tenía un cólico biliar mantenido, y entonces nos permitió un diagnóstico precoz y luego cambiar la orientación de los trocares. Lo que hicimos fue colocarlos más arriba donde los colocamos, de tal forma que no nos pase que cuando vas a utilizar las pinzas no llegues para manejar la vesícula. Bueno, antibiótico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues en estos pacientes deberíamos intentar detectar quienes tienen sepsis, cosa que no es fácil, por lo que hemos dicho antes, que estaremos todo el rato repitiendo lo mismo. Ancianos, añosos, deteriorados, frágiles. Nos cuesta determinar quién tiene sepsis o no. Es muy importante saber quién la tiene por la hora de oro, como veis ahí. Hay que intentar ponerle el antibiótico en la primera hora. ¿Por qué? Porque se ha visto que a partir de esa hora, cada hora que pasa aumenta la mortalidad de una forma importante. El resto de los pacientes que tienen un sepsis, lo que deberíamos de hacer es ponerle el antibiótico dentro de las tres primeras horas. El antibiótico siempre hay que ponerlo en torno a qué comorbilidades tiene el paciente, a ver qué patrón tienes tú de resistencias en tu hospital y según la disposición que tengas tú de antibióticos. Vale. Bueno, esto es un concepto que se ha cogido de la cirugía programada, que se ha visto que funcionaba muy bien, que es la fluidoterapia guiada por objetivos. Pero antes de esto hay que decir que estos pacientes sañosos, deteriorados, frágiles, muchos vienen hipovolémicos. ¿Por qué? Pues varias causas. Una puede ser porque tengan una diarrea secundaria a un proceso peritonítico avanzado. Pueden tener náuseas o vómitos secundarios al proceso que tengan. Pueden tener un tercer espacio por una obstrucción o incluso pueden tener un descenso de volumen porque hay una redistribución por el LASOC o el LASSEPSIS que tengan. ¿Eso qué hace? Que tengamos que valorar a ver qué es sueroterapia tenemos que darle más adecuadamente. En estos pacientes lo primero que deberíamos de hacer es saber quién no tiene una hipogalemia por una hemorragia. Porque esos irían no con sueroterapia, sino deberían ir con sangre directamente porque se ha visto que aumenta la morbimortalidad si tú pones sueros en vez de sangre. Si no tienes sangre en ese momento deberías de usar coloides. En el resto, cuando discutes entre cristaloides o suero salino lo que se ha visto es que son mejores actualmente los cristaloides porque evitan tanto el aumento de cloro como la hiperpotasemia. Entonces, una vez que ya has decidido qué fluidoterapia le pones tienes que tener cuidado con cuánto le pones. ¿Por qué? Porque si tú pones mucho aumenta el agua extravascular en los pulmones, aumenta un distrés, retrasa la cicatrización de las heridas, aumenta las fugas de las anastomosis por el edema que provoca y a fin de cuentas lo que hace es un descenso de la perfusión de los tejidos. Sí que es verdad que la fluidoterapia por objetivos es más difícil en pacientes de urgencia porque tienes que controlar más entradas y salidas. No solo tienes que controlar las pérdidas gastrointestinales sino las de la sonda urinaria, los estomas, los drenajes, la sonda nasogástrica. Pero lo que se ha visto es que mejora de forma muy importante los resultados. Y esto, aunque no le demos mucha importancia, es un factor que hay que intentar tenerlo ahora en la mente. Es muy importante en todos los mayores de 65 intentar hacer siempre que podamos un mini test, un mini COG para ver qué pacientes puedan ser tendentes a que puedan tener un delirio posoperatorio. ¿Por qué? Porque a estos pacientes deberíamos de no ponerles los medicamentos que aumentan el delirio posoperatorio que son los que están descritos en los criterios de ver y que son 42 medicamentos que se pueden consultar. Bueno, y este concepto que es muy fácil de tratar pero que yo creo que muchas veces se nos olvida es la hipotermia. O sea, los pacientes que vienen a la urgencia, más del 50% de ellos vienen con hipotermia. ¿Qué provoca? Veis que provoca muchas cosas que luego van a complicar el posoperatorio. Aumento del sangrado, aumento del riesgo de coagulopatía, incremento de la patología cardíaca con arritmias y trastornos y aumento de la tasa de infecciones. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer siempre que podamos? Suministrar calor activo. ¿Cuándo? Cuanto antes podamos. Si podríamos hacerlo en el preoperatorio, fenomenal. Y si no, en el intraoperatorio y en el posoperatorio precoz. De cara a intentar descender todo esto que influye de una forma importante en nuestros resultados. Y luego hay otra serie de parámetros que hay que tener en cuenta. Uno es la sonda nasogástrica. Hay que utilizarla de forma individualizada y según los hallazgos que tú tengas el grado de extensión abdominal que tengas. Está recomendada o dicho que hay que hacerlo en las perforaciones gastrodenales. ¿Por qué? Porque no solamente evita la salida de líquido a la cavidad abdominal sino que también ayuda a descender la extensión gástrica. Y luego hay grupos que aplican que luego os enseñaré que aplican hileras en la obstrucción intestinal que lo ponen de forma rutinaria que eso lo podríamos discutir. Si podemos hay que intentar detectar qué pacientes son frágiles. No porque vayamos a cambiar nada sino porque la visión que le vamos a dar a la familia va a ser mucho más realista de cara a decirles qué resultados podemos esperar o qué riesgos puede haber. A cola de esto también es la información al paciente y familia. Sabemos que esto es muy importante en los programas ERAS de cirugía lectiva. ¿Por qué? Porque tú consigues que el paciente colabore y que sea consciente de lo que supone el proceso. La urgencia no va a ayudar a que colabore porque no tienes tiempo pero sí va a ayudar a intentar explicarle de una forma más concreta lo que puede pasar y las posibilidades que hay. Los medicamentos antitrombóticos habría que revertirlos en cirugía en cirugía mayor y luego si tienes dudas hay que valorar riesgo-beneficio cirugía versus riesgo de trombosis si lo reviertes. Lo mismo que la evaluación del riesgo trombombólico hay que hacer una evaluación preoperatoria antes de operarle si ves que no puede tomar medicaciones lo que habría que hacer es aplicar medidas mecánicas y luego diariamente habría que valorar el riesgo trombombólico para ir adaptando la medicación según lo que necesite. Y luego respecto a la ansiedad hacia el dolor hay que evitar los ansiolíticos sobre todo en pacientes con riesgo de delirio porque aumenta el delirio aumenta la hipoventilación y el dolor es fundamental tratarlo no solo para quitarle el dolor sino para evitar el estrés que tiene el paciente y que eso aumenta también los malos resultados o sea supone que los malos resultados quirúrgicos aumenten. Y esto que igual no lo tenemos en cuenta hay que intentar controlar la glucosa preoperatoriamente. Entonces hay que intentar ni hiperglucemias ni hipoglucemias tenemos que intentar que esté entre 140 y 180 y si necesitamos insulina para revertirlo y estamos seguros que no va a provocar una hipoglucemia lo podemos aplicar porque está relacionado claramente con malos resultados con lo cual probablemente muchas de estas cosas las hacemos aunque no nos somos conscientes. Bueno en cuanto a las intraoperatorias pues son un poco repetir lo mismo seguiremos con la fluido de terapia por objetivos para evitar el edema hay que controlar el calor con la mantas aquí sí ya en el quirófano con una manta con un sistema de calor activo hay que intentar evitar los mórficos entonces para eso hay múltiples opciones ahora tenemos muchas están los bloqueos están infiltración con anestésico local de los puertos están los catéteres epidurales para las laparotomías que ahora se está utilizando mucho pero tenemos que evitar la morfina no solo por el hilo sino porque también provocar efectos no deseables para los pacientes y siempre que podamos hay que intentar hacer el abordaje laparoscópico porque evita la pérdida de calor y el dolor posaperdido es mejor y la agresión quirúrgica también es menor y las posoperatorias hay que hacer una inicia precoz de la ingesta pero si tú crees o tienes gran certeza que tu paciente va a hacer un hilo posoperatorio lo que tienes que empezar es con una nutrición parenteral vía periférica es decir nosotros a los pacientes les tenemos que aplicar todo lo que podamos para que ellos estén lo mejor posible si tú dejas cuatro o cinco días a un paciente sin comer pues va a tener una pérdida proteica y va a tener muchos problemas con lo cual hay que intentar adelantarse a eso e intentar nutrirle si tenemos duda que no va a poder nutrirse él por su cuenta hay que intentar quitar los catéteres de forma precoz a poder ser intraoperatorio incluso hacer un sondaje o un catéter vesical usar el catéter vesical de forma selectiva no hace falta siempre y la sonda anasogástica en cuanto podamos también eso lo hablaremos luego con los casos la analgesia libre de morfina hay que intentar hacer tratamientos antibióticos de ciclo corto o sea ya se ha demostrado que no hace falta hacer un tratamiento ni de siete ni de diez días tú puedes hacerlo tutorizado por una proteína C reactiva cuanto baja un tercio la puedes quitar lo que te importa es que el antibiótico solo va a servir para los dos o tres primeros días luego ya si tienes un problema probablemente sea porque no has hecho un control eficaz del foco no porque necesitas más antibiótico normalmente incluso ahora ya hay patologías como la apendicitis flemonosa o las colecistitis agudas de grado 1 que van sin antibiótico en el posoperatorio con lo cual hay que intentar evitar ese dogma de que el antibiótico tiene que ir siete días es muy importante la incentivación respiratoria aunque luego hablaremos porque hay dudas si mejora o no la capacidad respiratoria y evita las infecciones ahora os enseñaré un estudio que dice que no la mejora pero sí que todos seguimos incentivando porque algunos otros trabajos dicen que sí entonces ya nos comentarán los expertos tanto el doctor Bogarte como el doctor Ramírez que es lo que les parece a ellos hay que hacer una movilización precoz a poder ser ese día o al día siguiente hay que intentar levantar al paciente al sillón y luego la profilase con heparina de bajo peso molecular entonces ya veis que no es tan difícil y que hacemos muchas cosas esto es un estudio de revisión de la obstrucción de colon donde solo quiero comentaros veis que lo que utilizan ellos es más o menos todo lo que hemos hablado comentaros dos cosas ellos que yo creo que muchos ya lo hacemos cuando tú no puedes hacer un colon derecho por la paroscopia lo que recomienda es que hagamos un abordaje por una supostal porque el dolor es mínimo es menor el trastorno respiratorio es menor yo creo que muchos lo hacemos ya pero es una cosa para tener en cuenta y luego hablaremos de esto de si realmente la incentivación respiratoria mejora uno de nuestros pacientes ellos dicen que no que no está demostrado pero luego como veis en la tabla de recomendaciones dicen que hay que hacerlo una cosa este estudio y el otro curiosamente compara eras en pacientes hasta 1 y 2 descartan los 3 y 4 y los frágiles lo cual llama la atención porque aún así mejora mucho los resultados con lo cual yo creo que si los aplicamos a los 3 o 4 las mejorías van a ser mayores porque son pacientes que se van a beneficiar mucho de que hagamos cosas para ellos y este es el otro que es un estudio de eras en la obstrucción intestinal que llama la atención varias cosas una es lo de LASA1 y ASA2 solo luego que hay pacientes a los cuales les hacen una heliostomía después de una resección intestinal yo creo que igual habría que contemplar la posibilidad de hacer un control de daño si realmente el problema es ese en vez de abocarlo a una heliostomía y luego es lo que os he dicho ellos manejan un concepto que también es curioso de no tolerancia que es cuando el paciente tiene diarrea consideran que no tiene tolerancia y deciden que ese paciente no va a seguir en el programa ERAS eso es más o menos lo que es lo demás como veis es más o menos lo mismo que hemos hablado bueno y este es el resumen para haceros rápido los programas ERAS funcionan en la cirugía de urgencias que los ítems más importantes van a ser la precocidad en todo en retirar catéteres en empezar con el antibiótico en levantarlos en diagnóstico en intentar hacer una cirugía lo más precoz posible y luego que probablemente deberíamos de pensar en ellos más no en el 1 y el 2 porque esos es que van a ir bien casi seguros sino en los que van a ir peor y a los cuales una sobrecarga hídrica una no movilización una una cirugía abierta va a acarrearles más problemas y más complicaciones posoperatorias y esto es todo muchas gracias gracias han pensado de hablar con adjuntos y staff e intentar convencerlos a ellos yo sé que muchos de los residentes la lápida y la losa que tienen es el staff que tienen los adjuntos que no se siguen creyendo esto a mí me ha sorprendido mucho que dentro de la encuesta que habéis hecho ha parecido que cerca el 89% de ellos están haciendo en sus hospitales medidas de ERAS quiero entender que son medidas de ERAS porque programas ERAS muy pocos si nos vamos a los datos que tenemos en el grupo español de rehabilitación multimodal realmente los protocolos ERAS como tal son pocos y escasos los hospitales que están realmente involucrados que evidentemente como ya ha mencionado Aitor algunas de las medidas las estamos haciendo y es muy importante pero bueno lo que nos interesa es y para dejar claras las cosas porque al fin y al cabo parece que estamos dando un montón de información y Aitor yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho y me gustaría simplemente puntualizar o digamos mensajes claros de lo que está diciendo primero que los enfermos que están entrando en urgencias generalmente son mayores y frágiles y que se nos tiene que empezar a meter en la cabeza lo que es el término de fragilidad que es un término que no conocemos los cirujanos conocen los anestesistas nosotros no segundo que este término de pacientes mayores arrastran enormes comorbilidades y por lo tanto mucha mortalidad hay cifras que cifran en uno de cada diez pacientes no aguantan un posoperatorio en urgencias más de treinta días mueren en los treinta días uno de cada diez y si tienen más de ochenta años mueren cuatro de cada diez o uno de cada cuatro es decir que las cifras de mortalidad a treinta días en el posoperatorio en la urgencia de la parotomía es muy alto son pacientes muy críticos y que mueren con mucha frecuencia luego tenemos que tener en cuenta el concepto de la variabilidad que existe en el uso y en el manejo de estos pacientes en hospital incluso en hospitales cercanos incluso en servicio mismo servicio de mismo hospital se manejan los enfermos y los protocolos ERAS disminuyen esta variabilidad en la práctica clínica estoy absolutamente de acuerdo en que hay que manejar y tener un protocolo de urgencias estoy absolutamente de acuerdo y hace mucho que se ha demostrado relativamente que la en diferentes randomizados que la ERAS se puede hacer los protocolos los programas se pueden hacer en urgencias que hay que tener claro que es lo que vamos a hacer ha mencionado muy de pasada pero es muy importante la hora del antibiótico y la hora de la cirugía un paciente que tiene sépsis o está séptico y tiene un síndrome de respuesta inflamatoria una de las cosas que hay que hacer es controlarlo hacer el riesgo quirúrgico en menos de una hora si necesita antibióticos colocarla y otra cosa importante en menos de seis horas estar operado si existe indicación quirúrgica todo eso que ya está suficientemente demostrado es difícil llevarlo a nuestros a nuestros hospitales lo sé pero los enfermos así ganan muchísimo y gana muchísimo con la cirugía y la experiencia del cirujano otra de las cosas que están encima de la mesa es que existen en cirugía programada los equipos o casi todos los hospitales que vienen de equipos de cirugía colorectal para enormes cirugías de colon y recto para programada en servicios de urgencia no existen como tal y en nuestro país los servicios de urgencia están por cirujanos que se pueden encontrar un cirujano hacer un colon de urgencia cuando se dedica realmente a la mama esto es otro término que también deberíamos o podríamos entrar en debate luego pues como hemos dicho antes detectar la sepsis con el lactato que es lo que se está utilizando utilizar scores utilizar la sepsis y sobre todo otro concepto que es tremendamente importante aquí estamos hablando de cirujanos esto es asociación española de cirugía somos residentes o soy residente o muchos residentes y cirugía pero la ERAS es multidisciplinar es decir nosotros los cirujanos desgraciadamente de lo que son los programas ERAS completos para nosotros son tres o cuatro ítems es decir menos del 20% los que tienen el peso son los anestesistas y luego en cuidados intensivos muchos de nuestros enfermos están yendo a cuidados intensivos a la UCI en urgencias perdón en urgencias quiero decir muchos de nuestros enfermos van a acabar en cuidados intensivos si la unidad de cuidados intensivos no está informada de los protocolos ERAS o los programas ERAS por mucho que tú hayas hecho un digamos una fluido terapia guiada por objetivos para restringir esos problemas si llegan a cuidados intensivos lo normal es que abran el grifo y acaben alterando todos los programas los procesos que tú has hecho en el intraoperatorio o perioperatorio por lo tanto existe una obligación de una buena comunicación entre todas las unidades enfermería cirugía anestesia y por supuesto cuidados intensivos en la urgencia quirúrgica y una de las cosas más importantes y de los ítems famosos de los famosos ítems de los programas ERAS que cambia es bueno aparte de lo que no se puede hacer como la de la preparación del intestino la sarcopenia no se puede corregir bueno lo que no se hace ni se debe hacer es por ejemplo los carbohidratos los carbohidratos porque son pacientes que lanzan tienen muy alta la glucemia hay que proteger la glucemia y no está indicado dentro de los ítems el dar carbohidratos como si lo está haciendo en cirugía programada por lo demás conocerlos y lo que yo haría en urgencia lo que se suele hacer y que nosotros lo aconsejamos desde el GER es tenemos en un lado los ítems de los protocolos y por otro lado tenemos el paciente ajustar los ítems al paciente caso a caso o sea no intentar hacer un bug sino cada caso es un individuo es un paciente y a lo mejor no le puedo aplicar todo el protocolo pero sí que le puedo aplicar una serie de ítems de ese protocolo una serie de parámetros que no solo tengo por qué poder aplicar al siguiente paciente pero yo sí que intentaré adaptar mi protocolo mi ítem a cada uno de los pacientes lo que en inglés llaman hacer un traje a los pacientes o tailoring el protocolo ¿de acuerdo? y poco más muchísimas gracias y a vuestras por las preguntas que puedan ir surgiendo un placer pues muchas gracias doctor Ramírez y hablando de tratamientos individualizados pues creo que es momento de hablar de casos clínicos y para eso empezará el doctor González hablándonos del primero adelante y ahora os lanzo una pregunta a la audiencia que va relacionada con el caso clínico para ver cuál es vuestra opinión sobre lo que vamos a hablar ahora nos pregunta ¿cómo priorizáis una hernia umbilical complicada de cara a decidir si precisa cirugía más o menos urgente? es decir si necesita cirugía inmediata cirugía en pocas horas o debe operarse a lo largo del día y aquí tiene los resultados Rosé bueno más de la mitad piensan que en base a la clínica del paciente pero un 21% también según los parámetros analíticos 15% TAC y un tanto por ciento muy escaso según el POCUS aunque el doctor Landaluce había hablado maravillas de ello bueno a ver qué nos cuentas Javier adelante bueno pues buenas tardes en primer lugar pues nada agradecer al doctor Gómez al doctor Landaluce pues y al resto de coordinadores que me invitasen a participar en esta reunión yo lo que voy a presentar es rápidamente un caso clínico muy breve de una etnia umbilical de qué medidas podemos tomar e implementar del protocolo ERA y en concreto qué solemos hacer en nuestro hospital en el hospital regional de Málaga bueno pues presentamos un varón de 78 años que acudió a urgencia por un dolor a nivel de anio umbilical de síndrome de evolución que asocia a náuseas sin vómitos el paciente pues refiere a una etnia ya conocida de muchos años de evolución que en las últimas horas aumentado de tamaño y se ha hecho doloroso es un paciente como he dicho de 78 años hipertenso diabético con insulinoterapia un epocleve moderado y una etnia renal crónica hasta dióter lo que nos encontramos cuando exploramos al paciente pues que encontramos una hernia umbilical de unos 6 centímetros dolorosa e encarcerada que no somos capaces de reducir con maniobras de taxis el resto de pruebas una analítica bastante anodina y una reducción de abdomen en que no apreciamos dilatación de aso y con todos estos datos pues decidimos llevar al paciente para una cirugía urgente entonces ¿qué medidas podemos tomar previa a la intervención? pues bueno la primera la información del paciente y los familiares estamos hablando ya lo comentaba antes el doctor Andaluce paciente que poca hora antes estaba en su casa haciendo una vida normal y que de repente estamos hablando con él porque lo tenemos que operar de urgencia entonces informarlo pues de la necesidad de la cirugía de cómo puede ir la cirugía y del posible posoperatorio y dentro de las medidas que podemos corregir pues pocas por la cirugía por el tema de la urgencia quizás en este paciente en concreto pues importante el control de la la glucemia y después por otro aspecto como la profilaxis antibiótica y lo que también se ha comentado antes evitar el sondaje vesical siempre que sea posible en concreto en este paciente una cirugía que no debe ser demasiado larga un paciente estable probablemente nosotros la sonda vesical no la colocaríamos lo llevamos a quirófano y lo que nos encontramos pues epiple y una sentencia encarcelada pero que tras la reducción de la etnia pues recupera viabilidad y no precisa de resección intestinal y por tanto procedemos a reparar la etnia una etnioplastia con la técnica que consideremos ¿qué medidas podemos tomar ahora mismo intraoperatoria? pues también este paciente en principio no colocaríamos la sonda una etnioplastia que no que no tiene dilatación de asa no colocaremos la sonda y evitar el drenaje siempre que sea posible excepto que hagamos una gran disección de tejido si podemos evitar el drenaje tampoco lo colocaríamos la prevención de la hipotermia nosotros siempre en todos los pacientes tanto programados como de urgencia pues tenemos las mantas térmicas para evitar la hipotermia y ya por parte del anestesista el control estricto de la de la fluoterapia una cirugía pues corta en el que no hay grandes pérdidas hay que limitar el uso de líquidos y la profilaxis antemétrica de cara a que en el postoperatorio pues el paciente pueda traerla de forma precoz y quizás uno de los aspectos más importantes y nosotros decimos mucho es la analgesia multimodal ahorrada de opioides nosotros estamos muy a favor de la infiltración con anestésico local bien sea o puerto de la paroscopia en este caso incisiones pequeñas y en caso de que la la parotemia tenga que extenderse un poco más cada vez son más los anestesistas pues que abogan por un bloqueo original tipo TAP o cualquier otro bloqueo regional todo lo mismo pues para favorecer que el paciente no tenga dolor en el postoperatorio una vez que hemos salido del quirófano medidas que podemos tomar pues si la hemos colocado pues la retirada precoz de la sonda anasogástica de la sonda vesical en este caso nuestro paciente no lleva a ninguna de las dos nosotros también hacemos mucho si queremos en principio colocar la sonda vesical muchos casos lo retiramos incluso antes de que el paciente salga del quirófano si queremos que después no le va a hacer falta y la retirada del ordenaje pues cuanto antes mejor en este paciente en concreto pues también hiceremos pronto la tolerancia y la deambulación precoz si lo hemos operado la tarde de la noche una guardia pues la mañana siguiente ya estamos dando a detener al paciente y diciéndole que se levante nuevamente la fisioterapia restrictiva un paciente mayor que seguramente va a tolerar va a manejar regular los líquidos y vamos a empezar a darle de tolerar de forma rápida en cuanto podamos hay que restringir los líquidos y nosotros también estamos muy a favor de la fisioterapia respiratoria posquirúrgica no la hemos podido hacer antes de la cirugía y sí que nos gusta a todos los pacientes quizás este paciente con su operatorio muy corto los beneficios van a ser menos pero siempre en el primer día después de la cirugía y los pacientes pues con patología pulmonar le damos cualquier aparato de fisioterapia tipo espirón o cualquier otro para favorecer que no haga complicaciones que no haga complicaciones respiratorias y todo esto que nos va a permitir en concreto en este paciente pues su operatorio sin problemas sin complicaciones que ha iniciado tolerancia pues a las pocas horas con un buen control del dolor gracias a toda esa medida que hemos tomado y que afortunadamente pues se puede ir a casa a las 37 horas del ingreso Perfecto pues este es el primer caso clínico si queréis lo comentamos después ambos casos y sin más la doctora Vascuas nos contará su caso clínico Voy a lanzar la pregunta que va relacionada con este caso el equipo que ha preparado la sesión nos pregunta ¿cuándo colocas una sonda nasogástrica en un paciente con una perforación gastroduodenal? ¿para qué la colocas? ¿cuál es tu objetivo? Finalizo la votación y aquí tenéis los resultados para verlos Vale perfecto sí un poco diversa ya se podía pensar pues bueno está la cosa sobre todo un 46% para reducir la tensión sobre la sutura y el paso del ácido a su través muy cerca al 38% disminuir el vertigo del líquido del abdomen en el periodo preoperatorio y un 15% para proteger la sutura bueno a ver a ver que nos cuentas Beatriz adelante bueno yo antes de nada darle las gracias al doctor Gómez y al doctor Landaluce por pensar en nosotros para formar parte de esta sesión que me parece muy interesante y deciros que bueno yo hace dos meses que ya no soy residente pero bueno sigo aquí infiltrada en esta sesión pero todavía me siento más residente que la junta llevo solo dos meses en el hospital Infanta Elena pero yo la residencia la hice en el hospital Virgen Macarena y sí que es verdad que el paso de un hospital en el que tú tienes tu unidad de cirugía de urgencias con todo más o menos protocolizado con un manejo común por toda la unidad desde el punto de vista de la urgencia a pasar al hospital comarcal donde el paciente urgente pues se lleva un poquito más por así decirlo de forma combinada con todo el resto del equipo y sin estar tan estandarizado como el paciente programado pues el cambio ha sido importante bueno yo os presento mi caso se trata de una paciente de 50 años con antecedente de trastornos sensodepresivos intervenciones quirúrgicas previas y como única medicación pues el ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas a demanda esta paciente acude al hospital por un cuadro de dolor abdominal de unos 2-3 días de evolución no sabe precisar exactamente cuando empezó se localiza en mesogastro y está asociado a náuseas pero sin vómitos no presentaba fiebre ni ninguna otra sintomatología asociada en urgencias le hacen una analítica ven que el hemograma es normal la coagulación es normal la bioquímica tiene una PCR mínima en la ecografía abdominal no ven tampoco nada llamativo lo que nos cuentan los médicos de urgencias es que estaban buscando un apendicitis pero no la encontraron por lo tanto le completaron la eco con un tag de abdomen se veía una mínima cantidad de líquido libre unas pequeñas burbujas en el ligamento falciforme y un engrosamiento del colon la paciente continuaba con mucho dolor por lo tanto se decidió un ingreso en observación a las 8 horas se le repite a la paciente la analítica aparece ya una leucocitosis importante con neutrofilia y se decide hablar con radiología para ver si es posible repetir la prueba de imagen y lo que se encuentra es una pequeña cámara de neumoperitoneo y diagnostica una perforación de primera porción duodenal por lo tanto nos avisan a nosotros se decide intervención quirúrgica urgente y se realiza una laparoscopia exploradora con sutura simple de una perforación prepilórica y lavado de cavidad bueno en esta paciente la rehabilitación de cirugía urgente que es lo que hicimos a nivel del preoperatorio se le colocó en el momento en el que nos avisaron las ondas fogástricas se inició la antilioterapia amplio espectro y se informó a la paciente y a los familiares de todos los pasos que íbamos a seguir tanto intraoperatoria como posoperatoriamente en el periodo intraoperatorio aquí sí que divido un poquito las medidas que lleva a cabo la anestesia con su anjecia multimodal la fluidoterapia guiada por objetivos el control de la temperatura en quirófano y la profilaxis en ansias y vómitos y desde nuestro punto de vista como cirujano se llevó a cabo una cirugía mínimamente invasiva por la paroscopia se infiltran los puertos con anestesia local y pedimos que por favor la sonda vesical se le colocara y retirar en quirófano para que la paciente pasara al despertar ya sin ella a las 6-8 horas posoperatorios la paciente inició la tolerancia con pequeños sordos de agua se empezó la movilización se tuvo un control muy estricto del dolor evitando los opioides se inició la fluidoterapia restrictiva y comenzamos también con la profilaxis tromboembólica el primer día posoperatorio se retiró la sonda nasogástrica se retiró perdón se retiró el drenaje continuamos con el control del dolor para poder favorecer la movilización de la paciente y se empezó con la dieta líquida siempre se mantuvo la fluidoterapia hasta comprobar que la ingesta era adecuada y la profilaxis tromboembólica se continuó como habíamos empezado ya en el posoperatorio a continuación el segundo día posoperatorio perdón un segundito que se me quedó el segundo día posoperatorio se progresó a una dieta blanda pasamos la analgesia a vía oral como ya comprobamos la buena ingesta de la paciente adecuada para líquidos incluso para la dieta blanda se le retiraron la soroterapia y se continuó la profilaxis tromboembólica como ya hemos dicho durante todo el ingreso el resultado de todo este manejo fue que la paciente fuera de alta el tercer día posoperatorio sin ninguna incidencia remarcable y por último la revisión en consulta le hicimos al mes de la cirugía sin tampoco ningún evento destacable en el posoperatorio sí que me gustaría decir que es verdad que esta paciente no es como la paciente de Javi es una paciente bastante más agradecida desde el punto de vista de que es joven no tiene comorbilidades y que nos permitió un manejo y un protocolo sin que nosotros lo llamamos en este momento muy favorable tanto para ella como para nosotros desde el punto de vista del manejo en planta y eso es todo pues perfecto gracias Beatriz por este caso y me gustaría para cerrar un poco la mesa antes de las preguntas si la doctora Ugarte pudiera hacer unos comentarios generales de la sesión que es lo que le ha parecido bueno en fin lo que lo que te parezca va Carmen Buenas tardes a todos muchísimas gracias por haberme permitido participar en esta sesión que además es un tema que me apasiona y me encanta gracias al doctor Arande y al doctor Gómez por haberme invitado y bueno en general bueno yo creo que para centrar un poco el tema el problema fundamental que tenemos con el ERAS en urgencias es bueno son varios tenemos varios aspectos que han provocado que la aplicación de medidas ERAS se han ido retrasando con el paso de los años fundamentalmente que yo creo que nosotros hemos sido educados en que nos especializamos en un tipo de cirugía electiva la que sea y luego la urgencia pues el paciente es como es pasa lo que pasa y hacemos lo que podemos y yo creo que eso es algo que hay que desechar que estaría un poquito en relación con si hay que formar o no unidades de urgencias que he visto una pregunta por ahí que bueno eso daría para otra charla y para otra discusión pero bueno eso por un lado luego por otro lado claro todos los programas ERAS se han empezado o se empezaron en su momento en cirugías que tú puedes controlar en cirugía electiva en cirugía digamos en el paciente más ideal nosotros tenemos un paciente que nos llega a urgencias una alteración fisiológica y con una urgencia en el tiempo que nos limita mucho que es lo que podemos hacer con él eso ha provocado varias cosas que haya mucha bibliografía sobre cirugía programada y bastante menos en cirugía de urgencias y que todos los proyectos que se han ido diseñando bueno todos muchos la gran mayoría de los proyectos que se han ido diseñando si os fijáis el criterio de exclusión fundamental uno de los criterios de exclusión es cirugía de urgencias eso con el paso de los años ha ido cambiando porque cada vez se han ido dando pequeños pasos y han ido apareciendo nuevas bibliografías sobre grupos que van trabajando en diferentes patologías urgentes entonces yo creo que la pregunta con este cambio de cariz la pregunta de la sesión el tema de la sesión no es por qué hacer eras en urgencias la pregunta debería ser es por qué no hacer eras en urgencias porque ya nos estamos quedando un poco sin excusas para aplicarlo hay un montón de medidas que podemos hacer que además tiene un impacto en los resultados y un impacto en la supervivencia y la morbilidad de los pacientes y que la idea fundamental yo creo que no es que tengamos como comentaba el doctor Ramírez no es que tengamos que aplicar un protocolo estricto con todas las medidas que hayamos en las que hayamos buscado evidencia o en las que hayamos trasladado la evidencia quizás de la cirugía lectiva no es que tengamos que aplicar todas las medidas tenemos que intentar aplicar o cambiar ese chip cerebral intentar aplicar todas las que seamos capaces de hacer en el paciente en concreto que estamos atendiendo porque dentro de la cirugía o sea dentro de cada patología urgente cada paciente no tiene nada que ver uno con el otro porque el estado fisiológico inicial es diferente yo creo que no hay no debería haber discusión en si hay o no que aplicar medidas de prehabilitación las que sean o sea yo creo que hay que ajustar nuestras expectativas a nuestro paciente o medidas de eras intraoperatorias o posoperatorias en eso no hay discusión porque además la evidencia va en esa línea aunque tengamos menos evidencia que en cirugía lectiva los resultados al final hablan por sí mismos y además otra de las cosas que me ha gustado que ha dicho José Manuel es que homogenizas el trabajo porque si no dentro de cada servicio dentro de cada unidad y entre los diferentes cirujanos de la propia unidad cada uno trabaja de una manera distinta y aporta a cada paciente a sus pacientes los pacientes tienen distintas oportunidades un poco eso en general no sé si queréis que hablemos de los casos o pasamos a preguntas o qué es lo que os parece me gustaría hacer un comentario en relación a lo que ha dicho la doctora si es posible y que es que es verdad que muchas veces no es que tengamos que aplicar todo un protocolo ERAS a un paciente que viene a operarse de urgencia esto no es un todo o nada hay muchas medidas que estamos aplicando y que ni siquiera se contempla como que forman parte de un protocolo ERAS y es así muchas cosas las hacemos bien no es que tengamos que implementar un protocolo sí o sí en todo paciente que viene de urgencia cada paciente es un mundo y cada paciente nos va a dar una posibilidad de optimizarlo por así decirlo distintas a las que nos va a ofrecer el siguiente paciente incluso con la misma patología pero lo que tenemos que intentar es tener muy claras cuáles son esas medidas y aplicar todas las que sean posibles a cada paciente que nos encontremos en urgencias eso es lo que yo pienso y es verdad que es indiscutible la necesidad de ir todos a una con anestesia con la UCI para que todo el mundo sea consciente de todo este manejo porque muchas veces lo que por así decirlo tú intentas ganar con un abordaje mínimamente ingasivo con lo que intenta una fluidoterapia guiada por objetivos en quirófano luego podemos perderla en varios días de ingreso prolongado por ejemplo aunque no sé si estáis de acuerdo pero a mí personalmente me alegra haberte escuchado Beatriz sobre todo la parte que has dicho que muchas de las medidas no es que las tengamos que aplicar es algo que ya tengo en mis genes me he formado así y lo aplico a diario esto es lo bueno de las sesiones y hablar entre nosotros porque los jóvenes y los residentes son los que si lo introducimos en los genes vosotros se lo introduciréis a otros más nuevos y no será cambiar será siempre hacerlo bien o siempre intentar hacerlo lo mejor posible me ha gustado mucho esta parte por eso la remarco gracias a todos los que habéis habéis hablado y ahora podemos pasar con la discusión salvo una cosilla que yo os quiero lanzar una encuesta que es para saber la afiliación de todos los que hoy estáis conectados y la podéis ir respondiendo mientras hacemos la discusión y ya más adelante vemos los resultados pues sí pues adelante tenemos algunas preguntas de la audiencia cuando queráis Javier o Beatriz si quiere ha preguntado por aquí Marcel que opinamos con el bloqueo del transverso como he hablado un poquito del manejo posoperatorio bueno nosotros la verdad que nos va bastante bien en este paciente que yo he contado quizás pero si en otros cualquier paciente programado urgente con la parotomía yo creo que también los anestesistas cada vez están más implicados en esto y tanto los mayores como los jóvenes que van entrando yo mismo no te preocupes que iba a hacer el bloqueo que después estás muy implicado y yo creo que al paciente después tú te lo encuentras el día siguiente sin dolor con ganas de moverse porque está bien yo creo que es muy muy bueno vamos y deberíamos implementarlo cada vez más ¿el resto en vuestros hospitales usáis la anestesia local de los portales o los bloqueos o los catetes epidurales es habitual en vuestra práctica diaria sobre todo en la urgencia? En mi hospital por lo menos sí que está bastante o los anestesistas están bastante concienciados con eso y usan mucho bloqueo mucho bloqueo más el catéter epidural sí que se usa una temporada más larga pero ya se ha ido relegando para determinadas cirugías y se utilizan más bloqueos infiltración de puertos o más anestesia local para disminuir un poco el nivel de analgesia la necesidad sobre todo de rescates de opioides Volvemos otra vez volvemos otra vez perdonad volvemos otra vez al término al término de urgencia o sea vamos a ver si estamos en un servicio programado en mi hospital el TAP lo hacen los anestesistas y lo hacen muy bien y hay una serie de especialistas que lo están haciendo incluso hemos llegado a hacer trasplante hepático es decir que esto es una técnica rutinaria el problema es el anestesista que tienes de urgencia tiene que estar habituado a hacer TAP y esta es la cuestión la cuestión es que rotan y rotan los jóvenes además y son los que hacen las urgencias entonces tenemos que enseñar a hacer TAP son los equipos anestésicos los que tienen que estar preparados y que el equipo de urgencia esté preparado a hacer TAP que tiene unas ventajas es que ya no eso no tiene ninguna duda o sea en estos momentos les vuelvo a decir el TAP es algo que está evitando demasiados además lo que va el fentanilo los morfios que se utilizan después por lo tanto es una técnica a usar a intentar usar junto con las anestesicas locales y los puertos que somos nosotros pero el problema es que estamos en un contexto de urgencia quirúrgica y la urgencia quirúrgica depende mucho de los equipos que están en ese momento haciendo cirugías cirugías que entran por la noche que entran por la noche que los equipos quirúrgicos son diferentes tienen que estar habituados y los equipos anestésicos también por eso es tan importante lo que decía antes Bacarnet es tan importante hacer equipo es tan importante que los servicios se conozcan es tan importante transmitir esta filosofía que parece que todo el mundo lo hace pero insisto hay que hacer apología o como lo llamáis todos los días y a diario para que esto se beneficie el que se tiene que beneficiar que es el paciente con ninguna duda o sea el TAP hay que utilizarlo el problema es el contexto de usarlo en urgencias Perfecto Carlos ¿Quieres bueno si interesa saberlo de dónde se han conectado los oyentes o si son residentes o si son adjuntos? Sí os comparto los resultados Bueno bien aún a veces somos más adjuntos que residentes en estas sesiones pero bueno estamos ahí poco a poco y bueno seguimos con gente de todo el mundo nos encanta que nos vean desde Latinoamérica sobre todo muchas gracias por estar ahí y bueno seguimos con las con las preguntas Bueno y si nos importa no te estoy yo al doctor López Ruiz dice que si creemos que la implementación de unidades de cirugía de urgencias ayudaría a una mejor implantación en estas medidas yo estoy un poco sesgada en esta respuesta porque el doctor López Ruiz no deja de ser uno de los cirujanos que me ha criado a mí durante toda mi residencia y jefe de una unidad de cirugía de urgencias y él sabe que yo estoy absolutamente de acuerdo con él en que las unidades de cirugía de urgencias le dan una calidad al paciente urgente al paciente que necesita una atención que también es especializada que no se puede comparar con la que se le da muchas veces en una guardia o un hospital en que no esté tan especializado en este tipo de pacientes todo lo que sea la superespecialización hoy en día todos estamos de acuerdo que haya unidades de esopogástrica unidades de colon y que ahí se vaya mejorando se vaya potenciando y se vayan buscando los mejores resultados para los pacientes y la urgencia no deja de ser otra especialidad como las demás y ya es que está muy demostrado que el manejo y los resultados de los pacientes en una unidad de urgencias no son los mismos aunque la patología sea la misma no son los mismos resultados cuando se manejan por este tipo de unidades como cuando no y sí por supuesto evidentemente cuando más te vas especializando en este tipo de pacientes más capaz eres de aplicar protocolos de empezar a estandarizar a unificar y a tener resultados mucho mejores el resto la carne Heitor José Manuel tenés algo que añadir a lo que ha dicho Beatriz que realmente tiene muchísima razón no hay duda de las unidades de urgencias creo que nosotros trabajamos durante unos años en una unidad de urgencias que se creó en nuestro hospital al menor tamaño que las unidades grandes nacionales pero sí que conseguimos demostrar que realmente el trabajar en equipo y el protocolizar mejora los resultados de forma espectacular o sea no hay ninguna duda yo creo que es otra especialidad más totalmente de acuerdo pero esto ya daría para otra charla Sí voy a entrar un poquito en debate porque cuando el problema de la creación de unidades es un problema malamente de gestión por lo tanto es importante no todos los centros pueden gestionar esto hay centros pequeños centros grandes entonces es un problema enorme de gestión y de cada uno de los hospitales por eso incido y por eso pienso y yo transmito simplemente mis pensamientos para que lo dejo ahí para que vayan porque son pensamientos que vamos discutiendo y hablando entre nosotros durante mucho tiempo si tú tuvieras lo ideal vamos a plantearnos que lo ideal sea tener una unidad de urgencias quirúrgicas perfecto pero no la tenemos entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? por lo menos ofrecer un protocolo por lo menos ofrecer un protocolo a los que están allí y que van a llegar entonces ¿cuál es el mejor protocolo? la vía rica sin ninguna duda o sea entonces ¿qué es lo que estamos intentando hacer? bien si no podemos tener una unidad de urgencias por lo menos los servicios de cirugía general se tendrían que reunir analizar las urgencias de ese hospital ¿cuáles son las que tienen? concretamente y dividir los paquetes correspondientes para intentar implementar la vía rica o la era como queréis llamarle en esos centros disminuyendo la heterogeneidad del tratamiento que va y fluctúa tanto si te coge una mamá o si te coge al fin y al cabo lo que estamos intentando es eso disminuir siempre y cuando no es posible crear una unidad de urgencias como mínimo tener un protocolo basado en la evidencia como mínimo disminuir la heterogeneidad en tu servicio eso es lo que gracias doctor Ramírez porque no se podía decir más claro seguimos con alguna de las preguntas bueno Merichel también pregunta por la infiltración de los puertos nosotros nuevamente en nuestro hospital lo hacemos antes de la colocación de los trocades antes de generar estímulos dolorosos nos gusta infiltrarlos antes de colocar todos antes de colocar los trocares o después que es más efectivo que dicen las guías es verdad que yo en este caso sí que tengo que decir que la infiltración la hacemos después cuando a la hora de cerrar los puertos y no antes los demás alguna aportación bueno yo no creo que tengamos guías exactamente que hablen este punto en concreto si antes o después ya que es difícil hacer una guía lo que yo te puedo decir por los datos que tenemos en la mano mayoritariamente en este país en cirugía laparoscópica se hacen después mayoritariamente eso no quiere decir que se pueda hacer antes y que haya personas y compañeros que lo estén haciendo antes pero no hay datos y tampoco hay datos de que es bueno o que es mal o que es mejor perdón lo que sí que sabemos es que es bueno infiltrar porque evita muchos problemas eso sí que es bueno entonces el hecho de antes o después la mayoría la mayoría te podría dar un porcentaje pero ahora mismo me lo estaría inventando pero la mayoría sabemos somos conscientes que lo hacen después a la hora de cerrar en relación con esto de la infiltración había una pregunta sobre el TAP por la paroscopia si alguien tiene alguna experiencia que esto también muchas veces se hace antes de empezar a operar que pensáis que lo habían preguntado desde la audiencia Sí nosotros por lo menos cada vez un programa desde luego y en la urgencia cada vez lo estamos implementando más la reparación de las etnias bien inguinales o que estén complicadas y bien encarceradas a repararlas por la paroscopia siempre y cuando se puede individualizando por supuesto al paciente pero cada vez lo intentamos más Sí esa es una parte la otra la que creo que más querían hacer referencia es hacer el bloqueo del TAP guiado por la paroscopia que hay algunas experiencias y no sé si alguien lo ha practicado o tiene experiencia en ello Es que yo no entiendo la pregunta ¿qué guías por la paroscopia el TAP? Si el TAP lo se suele hacer preoperatoriamente infiltrando donde están los bloqueos generalmente en cirugía abierta porque la paroscópica habitualmente el TAP no es necesario habitualmente es lo que la paroscopia O sea cuando estamos hablando de TAP yo entiendo que es una infiltración de los planos profundos musculares por donde pasan los nervios para intentar disminuir la agresión y la respuesta a la agresión generada por la laparotomía abierta pero no lo sé puedo estar equivocado perfectamente y me encantaría leer todo lo que sea referente a esto Nosotros por lo menos experiencia no tenemos No puedo aportar tampoco mucho más Nosotros no tenemos experiencia en TAP creada por la paroscopia no no podría decir si bien mal o regular no sé No se hace bien Me gustaría hacer una pregunta que no ha salido en el chat pero habéis hablado del tema de la incentivación respiratoria y que insistía en si queréis lo podemos discutir después quizás sería un buen momento para verla este después y ha llegado Pues mira yo estoy un poco de acuerdo con él o sea sí que es verdad que ese trabajo habla de que la incentivación respiratoria en cirugía de urgencias ese trabajo en particular no aporta pero luego claro también yo creo que hay que relativizar un poco porque los trabajos o los randomizados o los metanales que puede haber en la urgencia tampoco son tantos entonces si luego te fijas hay otros trabajos que sí abogan por la incentivación respiratoria yo creo que en este punto que yo no sé si alguno no da ese el incentivador nosotros lo damos a todo el mundo y si has hecho un colón por la paroscopia de urgencia más todavía yo creo que en este punto lo que de momento hasta que haya más evidencia lo que hay que hacer es trasladar la vía rica la vía rica aconseja la fisioterapia respiratoria y hasta que tengamos más evidencia yo creo que es lo más sensato no sé qué opináis el resto perdón 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 simplemente quería decir una de las cosas que Bacarne las ha dejado ahí un poquito y no ha acabado de decirlo una cosa son los estudios de metanálisis y estudios randomizados y eso es una cosa y lo que te dicen y otra cosa es lo que dice el sentido común y lo que tenemos que aplicar es el metanálisis y el sentido común mirad te están diciendo ¿es bueno o no es bueno hacer fisioterapia respiratoria? oiga si se puede hacer haga usted todo o sea pero por sentido común luego el metanálisis podrá servir como dice si tú tienes un paciente y si lo puedes hacer previo a la cirugía muchísimo mejor que si lo puedes hacer después si puede hacer previo a la cirugía es que no tienes imagínate que estuviéramos hablando de cirugía torácica o cardíaca que no tenía ningún sentido esta pregunta ningún sentido entonces estamos hablando de cirugía abdominal y los cirugía abdominal nos concretamos a mitad de abdomen y no pensamos en que podemos tener problemas respiratorios y problemas cardíacos por lo tanto nuestros compañeros de cirugía torácica que no tienen ningún problema inocentivar por supuesto y yo estoy convencido que nosotros también podemos intensivar porque es un plus añadir a todo lo que tenemos además pacientes mayores frágiles asociados con dificultades respiratorias y luego luego está el metanálisis bueno pues bien el metanálisis luego al final nos hacen las guías clínicas y nos dicen bueno pues no podemos decirlo del todo pero hay que mojarse hay que mojarse para eso te lo sé gracias pues sí esto es importante igual que la movilización precoz del anciano bueno creemos que hasta que se demuestre lo contrario pues mejor incentivarlo mejor no darle mórficos mejor movilizarlo mejor quitarle la sonda vesical tan pronto como sea posible bueno el razonamiento pero tú imagínate tienes un abuelo que no lo mueves que no lo ha de comer que lo llenas de de mórficos y que antes de llenar los mórficos lo has tenido con valium o sea que esperas que pueda ocurrir con ese abuelo al segundo y tercer día de posoperatorio que tienes un delirium que no sabes controlar que tienes un delirium que no sabes controlar y encima el delirium se ha descontrolado porque le has pasado fluidos a tu tiplén y que lo tienes el pobre hombre que no le puedes controlar el dolor y le añade los mórficos por lo tanto que claro tened en cuenta que las complicaciones de los pacientes de estos pacientes creemos que son nuestras del cirujano pues las complicaciones son de todos cirugía anestesia enfermería cuidados y por todo y este es el equipo y estando así entre cirujanos ¿cómo detectamos el delirium? nosotros no estamos muy acostumbrados y esto del minicock ¿qué es lo que es? ¿te refieres a cómo lo detectamos antes de que aparezca el hormigueo y vierga la nervosa? bueno, sí, claro existen diferentes lo que yo aconsejo y aconsejamos siempre de las mujeres es aplicar siempre un test cognitivo para todos los enfermos previos me da igual el que sea basta con que exista uno referenciado el que acabas de decir y eso lo que va a hacer es detectar al paciente que va a tener más riesgo y entonces estar encima de este riesgo y por supuesto utilizar los criterios de ver que lo ha nombrado perfectamente es decir no dar las medicaciones sabemos que estos enfermos por encima de 65 años no hay que dar no dar esas medicaciones que ya se sabe hace mucho tiempo que van a generar los problemas confusionales que luego van a traer vamos a ver lo más normal de una planta de cirugía es que te cuenten los residentes y los que están ahí hablando los residentes el enfermo se ha arrancado la sonda por la tarde o el enfermo se ha quitado la sonda nasogástrica y nadie nos ha dado cuenta estos son efectos cognitivos durante el sueño y alteraciones de estas por lo tanto yo creo que es muy conveniente tener un test previo a la cirugía incluso cirugía urgente para tener control hacer un control y estar un poco más encima y sobre todo aplicar los criterios de los fármacos que no es aconsejable dar que se pueden dar cualquier otro es lo que yo creo que hay que hacer pues muchas gracias nos quedaba alguna pregunta por responder Javier o Beatriz alguien me había preguntado aquí me parece respecto al antibiótico el antibiótico ideal en pacientes cépticos podría ser de amplio espectro y luego el indicado al tener el cultivo por supuesto de hecho el inicio de la antibioterapia tú no sabes lo que te vas a encontrar nosotros siempre empezamos con una antibióterapia de amplio espectro y es más hay muchas veces en las que si el paciente la evolución que presenta es favorable se va de alta sin tener el resultado del cultivo y el paciente continúa con su antibióterapia de amplio espectro o bien vía oral con la equivalencia correspondiente y no se llega a hacer nunca una antibióterapia dirigida porque está finalizado el ciclo antes de tener el resultado de ese cultivo por lo tanto sí la antibióterapia de amplio espectro por supuesto sí vamos de acuerdo con lo que ha dicho Beatriz siempre empezarla y después ajustarla al cultivo siempre acordarnos que muchas veces se nos olvida coger los cultivos en caso de que el paciente vaya mal poder ajustarlo pero sí lo me ha comentado yo ya que hemos estado hablando un poco de medidas específicas y ha salido en partes de las presentaciones el tema de la ingesta oral precoz en estos pacientes sí ingesta oral precoz y luego entre paréntesis ponía salvo en los pacientes en los que tengamos la certeza de que van a ser un hilo paralítico y yo pues creo que tendría la certeza de que la hernia encarcerada que le ha resecado el intestino Javier iba a ser un hilo paralítico que Beatriz azul cusperforado pues tengo casi la certeza de que iba a ser un hilo paralítico y los dos le han dado de comer o de ingerir algo a las pocas horas y al día siguiente el mío no estaba resecado si no probablemente hubiésemos tardado un poco más ay perdona pensé que era resecado si lo hubiese resecado no le hubiese dado dieta yo creo que hay que individualizar al paciente si el paciente al día si no está distendido el paciente que ha tenido tránsito y tiene un abdomen blando le puede empezar la dieta sin ningún problema no creo que haya quizá no le procesara una dieta normal a las 4 horas pero yo creo que bien empieza al paciente verlo y si no hay ninguna complicación por el hecho de hacer una resección intestinal no tiene por qué tampoco limitarse el darle la tolerancia ahí va yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo era ver quién piensa en los demás cuando le dejáis beber al paciente que normalmente todos los que operamos de urgencia lo vas a ver y dices doctor lo único que tengo es sed y te saca la lengua y está seco puede ser un hilo paralítico mañana hoy todavía no mañana ya veremos la verdad es que perdón la verdad es que a día de hoy y a mí me gustaría que me contestarais y si tenéis alguna opción la verdad es que a día de hoy no se conoce por qué se produce el hilo el hilo posoperatorio está muy ligado al uso de mórficos en la anestesia y está muy ligado a la manipulación intestinal durante la cirugía está muy ligado a la sepsis y está muy ligado también el hilo paralítico a todos estos cuadros pero una vez que tú tienes un cuadro como una hernia umbilical que hemos visto donde no ha habido un cuadro séptico donde no hay un abdomen que se ha manipulado demasiado el hecho de que reseques intestino o no reseques no debería evitar que pudieras utilizar unos líquidos precoces de manera precoz tened en cuenta que nosotros lo estamos utilizando y estamos quitando un colon entero y hace una anastomosis que no es este problema el problema es que nosotros tenemos que pensar individuar qué paciente y si es un paciente que ha tenido un cuadro peritenítico importante entonces yo dejaría que eso iluminara y como la sonda la sográstica pero en cualquier otra circunstancia el levantamiento precoz y la ingesta como mínimo de líquidos precoz ayuda a disminuir el hilo y eso también está demostrado por lo tanto evitamos cosas que se pueden evitar en el perioperatorio por parte de anestesia con el uso de opioides porque hay que ir siempre a intentar eliminar estos tipos de cosas que van a prolongar el hilo posoperatorio y vamos a movilizar precozmente al paciente aunque sea un ancianito y vamos a intentar por todos los medios evitar no dar que además van a mejorar durante mucho tiempo en otro tiempo incluso utilizando el chicle que parece que masticaba y se usaba en esto no en cirugía urgencia obviamente pero bueno nadie sabe que va a ocurrir un hilo el hilo sigue siendo una de las complicaciones en cirugía programada que más complicaciones que más retienen a los enfermos no le puede dar el alta todavía se está dando dentro de la cirugía programada los programas eras y rica sigue siendo el hilo pero bueno yo creo que es importante que se pueda todavía mantener y quitándolo de la cabeza que porque tiene una estomosis intestinal no se le puede dar comer al primer o segundo día pues sí perfecto desde el punto de vista del paciente de mi caso clínico es verdad que es una perforación gástrica también yo tenía mucha confianza en que ese paciente iba bien era una paciente que se había cogido muy a tiempo que se había optimizado con su antibiótico se había descomprimido con su suma nasogástrica el vertido había sido mínimo y una perforación que se solucionó con tres puntos de sutura si nosotros si nosotros tenemos si nosotros tenemos un protocolo que está avalado que tiene sus resultados está demostrado en cirugía esofagogástrica bariátrica por ejemplo en el caso de un slip básico en el que tú le estás dando de comer a las seis horas y le has hecho todo un slip no son dos puntos de sutura de una perforación ha sido toda una restricción del estómago y le iniciamos la dieta pensando que eso es favorable ¿por qué no lo vamos a hacer en el caso de una perforación que se ha manejado correctamente que se ha solucionado el foco infeccioso y que tiene el estómago perfectamente descomprimido y que la hemos pre-habilitado todo lo que ha sido posible yo le inicié la tolerancia sin pensar que eso fuera a ser contraproducente a la hora de hacer un hirio yo totalmente de acuerdo contigo incluso creo que ayuda a disminuir la posibilidad de que lo hagas si le estimulas el tránsito con la ingesta ni que sea de agua intento que los pacientes no pasen sed el que me pide que tiene sed pues que beba el que tiene sed y tiene beber y traga su saliva puede comer o por lo menos tomar una dieta líquida si el tránsito de la bilis que pasa por una anastomosis no es más que tú le permitas beber agua a las 6 horas totalmente nos preguntan en el chat si al iniciar la dieta oral tiene que ser con líquidos o podía ser más bien tolerada una dieta semi blanda si hay alguna evidencia sobre esto ahí ya hay mucha valentía de entrada vamos a ver paso a paso paso a paso si no queremos dar grandes zancadas volveremos a dar caminos de atrás pasito a paso dieta líquida dieta líquida como siempre vamos esto es de la vez paso a paso bueno si no tenemos nada más simplemente agradecer a todos los panelistas a todos los que nos están escuchando seguir un jueves más con nosotros y seguiremos con más sesiones gracias 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 por ver el video.